La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Qué me pagarán estos hombres este extenejante crimen? Que el corazón palpita por el amor eterno al género de vida. Querido compañero de Esperanza Peronista, esta agrupación que está dando... ¿Cuántas veces fuiste candidato a diputado nacional, contanos? Tres veces. Tres veces. Mirá vos. Dos con la lista de Guillermo. 2017 y 2023 fue la última. Ah, Guillermo Moreno. Sí. Mirá vos. Porque dentro del peronismo del PJ no te dan espacio. O sea, estaba cooptado todo por Cámpora y no te daban espacio. No por Héctor Cámpora, sino por la Cámpora. Por la Cámpora, sí, señor. No, no, no. Por Héctor Cámpora. No tiene nada que ver en esto. Claro, pobre. No, no. Aclararlo. Y bueno, hicimos un proyecto político con nuestros compañeros, con Cecilia Rey, Ariel Carrión, Alejandro Veira, con René Cornejo, que estamos armando también un espacio muy amplio. Bueno, ahora soy secretario general de la Delegación Capital Federal de Altrara, del gremio de minibuses y remises. Ah, mirá vos. ¿Qué tal eso? Que es el secretario general, es Ariel Blanco, es un compañero peronista nuestro. ¿De dónde? ¿De qué lugar? Bueno, él está a nivel nacional, como secretario general, es un gremio joven, nuevo, está impoluto. Está bien. Y bueno, también estamos... ¿Tiene personería gremial, ya? Sí. ¿La sacaron con Kelly, con Kelly Olmos? No, viene de la época de cuando estaba la tomada, el nuestro. Ah, mirá vos. Ah, mirá, mirá. Es un gremio que está bien, está trabajando, tenemos delegación en todo el país. Sí, sí, sí. Y ahora con los Uber, ¿cómo quedamos? En la época de la remisería, sí. Sí, pero como se están queriendo implementar las aplicaciones, bueno, en nuestro estatuto también habla sobre el tema de aplicaciones y todo. Bueno, estamos tratando de incorporar a los compañeros y de contener a los compañeros desde el lugar sindical. Y desde lo político empezar a armar un proyecto político desde la renovación, vamos a llamarla, si se quiere, peronista. El trabajamiento generacional que dijo alguna vez Perón. No diga renovación, ¿cómo vamos a ver? A ver, no quiere decir la edad, porque todos se confunden que el trabajamiento generacional es la edad, ¿no? No es la edad, es una idea. Es trasvasar en la idea de lo que hablaba el general. Yo tenía conversaciones con Perón cada jueves, yo era subsecretario de Promoción Social de la Nación. Tenía 20 años. Y siempre me preguntaba, ¿cuál es el grado de trabajamiento que se va a suceder? No le autorizaba la promoción social, yo laburaba como un perro. Pero digo, lo que más le interesaba, porque me dice, en cada grupo de compañeros, por más que sean tres o cuatro, siempre hay un grado de organización. Y eso, fíjense, porque eso es espontáneo. En la meditancia joven, por más que se junten cuatro o cinco gatos locos, o hace un asalto, una choriciada, una guitarreada, y se juntaron. Y hay un grado de organización. Y esto es muy importante porque es natural nuestro. Es natural nuestro. Ahora, lo que me decía, Gerard, pero el trabajamiento no tiene, digamos, freno mental ideológico. No. El trabajamiento de la patria se hace con todos. Claro, con todos adentro. Todos adentro, y no puede quedar nadie atrás. Es que, a ver, cuando decimos todos adentro, decimos con todo el movimiento, con la rama sindical, con la rama femenina, con la juventud, con la tercera edad. Pero no se está generando desde los conductores que hoy tenemos. No, no, no porque ese partido de Cristo, claro, hicieron un partidito. Y Guillermo Moreno, lamentablemente... Hicieron el partido una democracia o una histocracia de esos conductores que hoy tenemos. Ayer me decían que se están juntando, de vuelta, Moreno, el Vasco de Mendiguren y no sé qué otra mezcla rara. Ah, la juventud de la cámpora y la juventud del movimiento Evita para ver si hace un enjuague ahí, a ver si sale Pato o Gallareta. Ayer escuché un audio también de Luisito, que es presidente de la cooperativa de acá, que quiero mucho, compañero de La Matanza, de ahí de Ciro Casanova. Yo vivo hace veintitipico de años ahí entre San Justo y Lusoria. Estuvimos juntos varias veces. Y él decía que ayer se dio una reunión con Ferrares y con el neurocirujano este radical, Manes. Sí, con Manes. Hago como de alguna manera viendo a ver si se puede hacer un frente multisectorial, una amalgama, ¿no? Una suerte de, puede, a ver, a mí no me espanta decir otro frente justiciadista de liberación, ¿no? O sea, no me espanta para nada que Perón se haya cruzado en Gaspar Campos dos veces con Ricardo Balbín para ver si había posibilidad de hacer alguna fusión que no se pudo dar en lo conjuntural. O sea, en lo ideológico, el desarrollo de la doctrina pasa por el peronismo, pero en lo conjuntural. Y entonces, se hablaba de Ferraresi como candidato a vicegobernador, Facundo Manes a candidato a presidente. No está mal. Por lo menos, vayamos, pero no con un frente mentiroso, no que de pronto aparece un Eduardo Valdés diciendo que ya no es peronista, frente todista, cuando estaba al frente de todo. Digo, Eduardo, andate a tu casa, déjate de joder. A ver, yo creo que... No engañemos a los pibes. A ver, yo creo que preguntarle a nuestros dirigentes si el movimiento tiene un peronómetro o tenemos una etiqueta para ver quiénes somos más peronistas o quiénes somos menos peronistas. O sea, que los compañeros se confunden cuando te hablan de movimentismo. El peronismo siempre fue un movimiento. El movimiento se construye con todos adentro. Ahora, hay que empezar a aceptar los errores. Hay que hacer una autocrítica, pero para hacer una autocrítica tenemos que aceptar quiénes fueron los que hicieron los errores. Que no lo hacen, porque cuando vos hablas con ellos te dicen, no, 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 hicimos las cosas bien. Hicimos las cosas bien porque perdimos. ¿Seguro? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. No, no, no hay... Porque si no, no hubiese existido mi ley. No, no hicimos las cosas bien. No, para nada, para nada. Entonces, yo escucho de... ¿Sabes lo que sucede también? O sea, este martes pasado en Justicia de Arrimo Permanista, que es nuestro otro programa, hicimos todos unos bloques de educación popular y de alfabetismo. Porque esto lo hizo, qué sé yo, a ver, cuando hablamos de Oscar Iván Icevec, dicen la derecha. No, no es de ninguna derecha. Con Pablo Freire, que fue, es el autor de la educación popular, de la educación autónoma, en Nicaragua, la Revolución Sandinista, los encargados de armar el Ministerio de Educación y de este modelo de educación, fueron Pablo Freire y Oscar Iván Icevec. Sí. Era un descendiente de croatas que nació allá en 1890 y pico, 97. Entonces, no fue, aparte fue mi dirigente de encuadramiento político, lo conocí de cerca, pero el autor de las marchas peronistas, ¿dónde carajo puede haber un tipo que sea de derecha, después de haber sido autor de las marchas peronistas, que habla combatiendo el capital? Combatiendo el capital improductivo, capital parasitario, oligárquico, que siempre gobernaba la Argentina. Entonces, no está casualmente el amigo parado en la derecha, para nada. Por eso, a ver, como comento, lo que vos vas comentando de la escuela popular, yo te estudié en la escuela popular en Maderera, Córdoba. Claro. En una escuela recuperada y de trabajadores recuperados. O sea, siento orgullo cuando hablan de la educación popular, porque la educación popular lo que te enseña es a discernir de lo que está pasando. Cuando vos estudiás y tenés un grado de formación, discernís a quiénes estamos combatiendo, porque cuando cantamos la marcha tenemos que saber a quiénes estamos combatiendo. Los chicos estudian, a mí me da pena, porque los chicos entre 8 y 14 años en Suiza, salen una vez por cada dos meses, una semana, a hacer práctica, o sea, a convivir con la gente recolectora de residuos, con los que trabajan en un hospital, los que trabajan en un banco, en un municipio, los que laburan en la construcción, los que laburan... Los pibes salen, salen a conocer la realidad. Y eso es parte de los capítulos del ambiente suizo en Suiza, ¿no? Sí, no, no, o sea, que tienen un nivel diferente a nosotros, una economía diferente a nosotros. La cuestión acá es que somos argentinos, y Argentina tiene un agravante que siempre termina ciclíticamente en sus mismos problemas. ¿Seguro? Que es un paciente que siempre tiene problemas. Pero no puede ser que el último gobierno, frente de todos, estuviera discutiendo cuál es el capitalismo. Yo tengo audio de Cristina, elogiando a la Fundación Mediterránea, definiendo, definamos el capitalismo. ¿Qué tengo que ver yo con el peronismo o con el capitalismo? No tenemos... A ver, yo escuché públicamente al expresidente decir que de las 20 verdades conocía a tres. Claro. Y que coincidía con otras ideas que no con la nuestra. No, no, pero aparte sí, pero conoce las 12 verdades de Martínez Dios sobre un sistema sociopolítico y socioeconómico liberal. Eso sí las conoce de memoria. A ver, cuando... Libertad de mercado, libertad de libre cambio, libertad de alquileres, libertad de contratar trabajadores como sea. Hoy, se ha precarizado el trabajo. Hablaba esta mañana con un dirigente sindical. Eso ha sido mal, viste, con la reforma que se mandaron. Le digo, pará, disculpame una cosa. En el supermercadismo, porque hay comercio, ¿cuánta gente trabaja con contratos precarizados como monotributistas? Y muchos. ¿Y eso qué se llama? ¿Trabajo registrado? He dicho, Omar, no, no es trabajo registrado. Eso es trabajo precario, cuando tiene estabilidad laboral. Hay que explicárselo a Grabo y que él quiere hacer la economía popular. Claro. No se sabe cuál es la economía popular. Sí, la economía popular son las de los planes. Las que él sabe manejar muy bien con las cooperativas. Sí, lo que pasa es que está hablando de un patrimonio de 217 millones de pesos. No son dos mandos. Entonces, a ver, somos todos igual que Amarte Argentina, de José Otávez. El otro día me crucé con Emilio Pérsico en la Plaza de San Justo. Tenía ganas. Estábamos los dos apurados y nos pudimos sentarnos. Pero discutir un poco, franco, si vamos a seguir jodiendo a la gente. Pero aparte, cuando vos te hablás con Emilio y decís, che, la empresa, la organización... O sea, tenemos puntos ideológicos, obviamente, que no son discutibles. O sea, la empresa, la organización de trabajo y el dirigente sindical, ese representante de los intereses profesionales. O sea, todos lo podemos definir perfectamente bien. Cuando vamos a agarrar la curva, boom, a la banquina, tiramos y armamos los planes sociales, la economía solidaria. A ver, en la montanza. Lo que no hay que definir... Ayer lo dije en radio también. ¿Cómo carajo en el Conurbano Bonaerense, los intendentes, los varones del Conurbano Bonaerense, no pueden armar empresas estatales, municipales, en sociedad de economía amistad con accionariados obreros, de los vecinos? Y, franco, yo, a ver, si el secretario de Hacienda no lo puede hacer, démosle una conferencia, yo no tengo problema. Yo fui su secretario de promoción social, y dice, ¿en 20 meses cuántas empresas armaste vos, normal? 30.000. Cuando vos decís 30.000 empresas en 20 meses, entonces, eh, dejate de joder. Sí, como que están mintiendo. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Hablábamos a razón de 5 a 7 empresas por municipio. Claro. Y lo primero que hice, antes de sembrar, preparé la tierra. Entonces, juntaba a los intendentes, por provincia, por región, y digo, muchacho, este es el ABC. Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esto se hace así, esto se hace así. Entonces, cuando vos desembarcabas con un programa, con la inversión, a 560.000 dólares por proyecto, bueno, te imaginás lo que era, invertimos 7.963 millones de dólares, y la evolución del capital en giro, gracias al trabajo, lo que pasa es que vos, al demostrar cómo se hace, vos podés decir, ¿se dan cuenta cómo la economía se capitaliza con trabajo acumulado? Claro. Y entonces te decía el trabajador, sí, vos sabés, yo estoy ahorrando casi el 25% del sueldo, y ya me estoy preparando, tromplando un terreno, y ya estamos pensando con la gorda a ver qué casa vamos a hacer. Y eso es trabajo acumulado. ¿Por dónde sale? Para el trabajador, ¿de dónde sale la economía? Del laburo. Del laburo, porque no hay otra. No hay otra economía. Pero, a ver, cuando te cambian el eje del peronismo, y te dicen que el peronismo es generar planes, y no generar trabajo... No, es keynesianismo, es keynesianismo. O sea, me querés cambiar la vara de juego, y decirme que el peronismo es generar planes, y no generar trabajo. Cuando me querés hablar de la comunidad popular, o de la comunidad, como dice él, vamos a hacer la economía popular, ¿qué me querés generar? ¿La gerencia de la pobreza? Claro. Sí, sí. O sea, que por eso nos ganan en el relato, y nos dicen que el peronismo es el que genera el pobrerío. Claro. El que genera la... Es que te cambian la doctrina. O sea, me van a matar, o te van a matar, Zannini, porque yo tengo que contar que en la Fundación Mediterránea, dice Cristina, hay grandes empresas, las que te venden la luz, las que te venden... Yo decía, esta persona está loca, no le sube el agua al tanque, y el otro día salió a definir el capitalismo. Digo, ármense un partido socialista, un partido, qué sé yo, de marxismo liberal, entonces, ármen algo, que no ensucien, no tiene nada que ver las banderas del peronismo, porque la economía peronista es el accionariado obrero, sobre la sociedad económica. Voy a usar la frase que dijo Eva. Sí, sí. ¿Te acordás en la Escuela Superior Peronista? Sí, sí. Cuando dijo, tengo más miedo a los corazones fríos de los peronistas que puedan romper nuestros movimientos. Los traidores, claro. Lo están haciendo. Vamos a escuchar ahí, con Carlos del Frade, para que no se aburra, un audio de Evita, a ver que nos habla de la oligarquía. El capitalismo por año, el capitalismo por año, y sus sirvientes oligárquicos y entregristas, han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos examizados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Y sí, vos tenés 38. 38 años. 38 años. El 1 de julio de 1974, éramos 24.476.000 habitantes. Eso lo tomé como estadística histórica. Cuando se producía el paso a la inmortabilidad del general Juan Domingo Perón, de un amigo, de un compañero, ¿no? Como Juan Domingo Perón. Tocó el privilegio de estar cerquita, hablar con él muchas veces. Y lo divertido, la generosidad que tenía y la cordialidad proverbial siempre que lo caracterizó, siempre, 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 siempre. Cuando algo lo disgustaba o se enojaba, automáticamente dispersaba la relación. Dispersaba la relación, lo desinflaba. Pero, si no, la cordialidad era proverbial, nunca nadie, siempre con una actitud muy paternalista, muy docente, para que uno no perdiera la esperanza, y de ahí se vaya fortificando, ¿no? Y no bajar los brazos cuando vienen los tiempos de vaca flaca. Básicamente, Perón funda un tratado filosófico de tercera posición en el plano político internacional, diferente al marxismo proveniente del siglo XIX, allá por el, de capitalismo, perdón, allá por el 1700, que nace por la obra de Adam Smith, plasmada en la obra de Smith, las riquezas de las naciones, después del marxismo de Carlos Marx y Engels, de donde surge el capital, que es el tratado filosófico del marxismo, y por último, aquel 9 de abril de 1949, Perón lanza al mundo esa tercera posición filosófica que está plasmada en la obra literaria de la comunidad organizada, ¿no? Y está a lo que aspiramos, o sea, a la resolución de cómo, cómo... Y esa forma, ese pensamiento filosófico, es barrio céntrico. Se construye de las periferias existenciales de los barrios, hacia el centro de la toma de poder, la toma de decisiones del poder. No tiene otro proceso. O sea, si el compañero quiere conducir, tiene que vivir dentro de la situación de la gente, y tiene que provenir del pueblo. Si no proviene del pueblo, es muy difícil que pueda llegar a entender, no sólo a sentirle reclamo, la demanda política, sino percibir de qué se trata, esos latidos que tiene la gente. Y por último, su tratado ideológico, plasmado en el cuerpo dormático de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. Ahí está la de nuestra ideología. Y la doctrina son la forma de ejecución del proceso político a la luz de esa ideología. Son la forma de ejecución ideológica de esa ideología, de esa filosofía. Esa es la doctrina política. Y a veces, cuando te dicen, che, vamos a dar clase de adoctrinamiento, salís rajando porque te van a vender un verso. Porque la doctrina se puede modificar, porque es el instrumento. Es como hoy, antiguamente, los cirujanos operaban solamente con bisturí, usan láser. O sea, ese instrumento se va modificando a través de los tiempos, con los nuevos descubrimientos que surgen, como medios. Pero no se pierde la sustancia, ni la ciencia médica del cirujano, ni tampoco la ciencia política justicialista del justicialismo del peronismo. Así que, vamos a escuchar a Perón y su doctrina, que es el último audio que escuchamos hoy, para poder conmemorar este primero de julio del lunes, 50 años de que ya no tenemos a Perón, pero que al mismo tiempo nos espera en el futuro, con su tratado filosófico, con su ideología, y con la aplicación de su doctrina. A ver qué pasa. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Con su ideología ya fijada, y por lo menos por mucho tiempo, por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros, que eran los jefes de equipo, que sean de los equipos de ejecución que se habían preparado. La doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Yo reunía a los jefes de equipo, es decir, ahora los ministros, y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete, vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete, que todavía no hemos abierto. Las banderas de justicia social, de independencia económica, y de soberanía política, eso es muy difícil, porque son cosas permanentes. Vamos a hacer una reunión de gabinete, la primera, primera cuerda de gabinete, y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Efectivamente, ellos se consultaron los grupos, el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo una segunda parte de la coordinación. El segundo grado era que trabajábamos por grupos, el grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural que... Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete, donde yo coordinaba entre todos los grupos. Evolucionen con la evolución. El cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil, porque son cosas permanentes. Muy bien. Bueno, compañeros, este primero de julio conmemoramos este Perón que nos espera día a día para poder resolver y continuar con la revolución justicialista. Por eso nos despedimos el día de hoy. Gracias, Nico Urcle. Bueno, gracias a vos, Omar. Y de hecho, invitado para poder seguir contándonos esta experiencia interesante. No solo en Capital Federal, sino en el Conurbano también. Sí, yo vivo con mi mamá en Capital Federal, pero estoy en la provincia de Buenos Aires. También. Y bueno, caminando a nivel nacional. Genial. Y seguimos ahí trabajando sin descanso. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Y nos vemos en la próxima semana, seguramente con justicia y animos premios. Vamos a ver, ahora arreglamos cómo continuar con esta idea que está muy piola. Nada, compañeros, nos despedimos. Un abrazo muy grande. Este lunes pensemos en Perón. Busquemos audios de Perón. Reflexionemos con Perón. Porque seguramente que nos está esperando en el futuro para volver, para entregarnos, o pedirnos que saquemos de la mochila ese bastón de mariscal y podamos sacar la patria, ¿no? Por eso, viva la patria, viva Perón y va a nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciarista. Hasta el próximo viernes, compañeros, a las 13 horas en los números de Perón. Muchas gracias, Carlos del Frade, por la operación y la puesta al aire. Bienvenido, Nico, como te dije. Y nada, gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros que nos escuchan cada viernes en los números de Perón, así como cada martes de 15 a 17 en el justiciarismo peronista. Muchas gracias.